Bienvenidos a XRP Hoy. Mi nombre es Simonet, trayéndoles las mejores informaciones del universo criptográfico. Últimamente, según la SEC, Ripple está dispuesto a proceder a un juicio sumario sin los correos electrónicos relacionados con el famoso discurso de Hinman. Muchos queremos un acuerdo porque creemos que es la ruta más corta al fin de la demanda. En este video, vamos a explorar el porqué de un juicio sumario. Ripple y la SEC se preparan para el próximo capítulo en la demanda de XRP luego del último fallo de la Corte sobre el proceso del privilegio deliberativo que ordenó a la SEC que en última instancia produzca los correos electrónicos y las notas relacionadas con el discurso de Hinman del 2018. En un paso predecible, la Comisión de Bolsa y Valores presentó una solicitud de prórroga para presentar su objeción al último fallo de la jueza magistrada, Sarah Nettburn, sobre la moción de reconsideración del fallo del privilegio del proceso deliberativo. El demandante no solo busca una prórroga, sino que también intenta presentar nuevas afirmaciones del privilegio ante el tribunal con la esperanza de que se revierta el fallo. El demandante tiene la intención de presentar una moción que renueva su afirmación del privilegio del proceso deliberativo, así como solicitar permiso para redactar ciertas partes de los documentos del discurso por motivos de privilegio del proceso deliberativo antes del 29 de abril del 2022. En nombre de la eficiencia judicial, la SEC solicita una prórroga para objetar a las órdenes del tribunal de enero y abril hasta 14 días después de un fallo sobre la próxima solicitud de la SEC que renueva sus afirmaciones de privilegio en cuanto a ciertos documentos internos relacionados con el discurso de Hinman. La SEC ha demostrado ampliamente que no se dará por vencida en este tema, pero ahora depende de la corte decidir si complacerá los deseos del demandante una vez más o no. Ripple no ha dado su consentimiento a esta solicitud porque desean evitar más demoras en la resolución de esta cuestión por parte del tribunal. Mientras tanto, la SEC solicitó un retraso de dos semanas para presentar una objeción a la reconsideración de la decisión anterior de la jueza Netburn sobre el privilegio del proceso deliberativo. Si bien eso no es sorprendente, el demandante señaló que Ripple quiere proceder con un juicio sumario en lugar de esperar las idas y venidas sobre las cuestiones relacionadas con la notificación justa, algo que Ripple ha llamado previamente jugabilidad de la SEC. La SEC solo tiene una ventaja sobre Ripple, que es la demora. El juicio sumario es la forma en que Ripple le saca la última bala del arma de la SEC. Para que Ripple llegue a un acuerdo, tendrían que soportar todos los retrasos de la SEC, lo que puede ser una ruta más larga hacia el fin de la demanda que ir directamente al juicio sumario. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la SEC no está dispuesta a otorgarle a XRP una designación de que no es un valor en un acuerdo. Esa designación tendrá que venir del tribunal. Un acuerdo es menos probable en la demanda de XRP que una decisión del tribunal, y puede ser más adecuado para Ripple y XRP que no haya un acuerdo, y las partes dejen que el tribunal decida a través de la prueba de Howey. Ripple puede ganar esta demanda estrictamente usando el análisis de la prueba de Howey, y si lo hacen, el tribunal nunca tendría que decidir sobre la moción si Ripple recibió una notificación justa o no. Los correos electrónicos y los documentos solo serán relevantes para la defensa de una notificación justa. En otras palabras, vea a la defensa de notificación justa como un seguro. Es una política que se activa si Ripple pierde en una aplicación de la prueba de Howey, y es declarado como un valor por la corte. La prueba de Howey es un criterio de 1933 que utiliza la SEC para decidir si un activo es un valor, pero al aplicarlo a XRP es como comparando naranjas con criptomonedas. La comisión de bolsa y valores tiene mucho más que perder si Ripple gana con la defensa de notificación justa, por lo que seguirán retrasando tanto como sea posible. Si Ripple centra el caso en un análisis de la prueba de Howey, Ripple elimina la última bala del arma de la SEC y ya no podrá demorar más el caso. Además, la SEC prefiere perder el caso con un análisis estricto de la prueba de Howey que con la notificación justa. Si la fuerza dictamina que Ripple no recibió una notificación justa, la mayoría de las altcoins negociadas durante los últimos siete años tendrán una defensa sólida para la victoria en caso de que fueran demandados por la SEC. Pero si el tribunal determina que XRP no es un valor, se aplica solamente a XRP y la SEC estaría libre para demandar otras criptos. Los correos electrónicos y documentos de Hinman se utilizarán para la defensa de Carlinghouse y Larson como prueba de que no recibieron notificación justa de que XRP es un valor. Sin embargo, Ripple confía en que pueden ganar la demanda basándose únicamente en la prueba de Howey. En pocas palabras, esta es una movida inteligente al solicitar un juicio sumario. Con un juicio sumario, las tácticas de demora de la SEC ya no funcionarán. En ausencia de un acuerdo, el mejor escenario para un fallo es a fines de agosto. En el peor de los casos, el fallo final puede ser justo antes de la Navidad, esperando que la jueza sea sensible al aniversario de dos años de la demanda. Ripple no va a presionar más para que se entreguen los documentos, y cuanto más se acerque a la fecha límite real en el cual la SEC se encuentre obligada a entregar los documentos, más probable será que se llegue a un acuerdo. En unas seis semanas más o menos, la jueza Torres debería dictaminar sobre el proceso deliberativo que obligaría a la entrega de los correos electrónicos. Y luego, si la jueza Torres rechaza la aplicación, la SEC podría acudir a un tribunal de apelación y el proceso se retrasaría más. Entonces, la posibilidad de un acuerdo se puede extender para fines de verano. Por lo tanto, un juicio sumario es más deseable para Ripple y los otros acusados. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos. Gracias. Gracias.